Bajo la curaduría de Jorge Fernández Torres y José Manuel Noceda, la exposición, ubicada en la sala temporal del primer piso del Edificio de Arte Universal, explora la compleja relación entre la tradición y la ruptura en el arte caribeño. En ese proceso, ese proceso de actualización, hoy en día las mujeres llevan o tienen un papel preponderante. Si son parte integral, fundamental de los procesos que acontecen en el arte contemporáneo del Caribe. Esta muestra colectiva, auspiciada por la Oficina Regional del UNESCO en Cuba, reúne a cerca de una veintena de artistas visuales del Caribe. La exposición cuenta con destacadas creadoras de países como Haití, Barbados, Puerto Rico, entre otros. El título es Trenzas, y habla de un trabajo que es característica del trabajo de la mujer, que no es apreciado como arte, que no es considerado como arte. Pero yo lo utilizo, yo hizo escultura, hizo obra, performancia, obra de vídeo y fotografía. Y yo le hizo como un idioma artístico como nunca antes. La muestra permanecerá abierta hasta febrero de 2025.